Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Salamone Croft, soy la nieta de Francisco Salamone y quiero dejarles un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Radio Disco 98.5, Sierra de la Ventana, Comarca Turística, y a todos al Lungaray. Un gran beso para todos. Buenas tardes, María Teresa. Bueno, nos gustaría una reflexión suya sobre la figura de Francisco Salamone en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Bueno, la reflexión en este nuevo aniversario de su fallecimiento es que no caen dudas de que es un genio, un artista, y cada vez tiene más seguidores. Es único. ¿Heredó algún costado artístico suyo o tiene interés por el arte en general? Sí, obvio. Mi casa es puro arte. De chica tenía todo excelente en dibujo y pintura. De grande tomé cursos de pintura en tigre. Humildemente saqué una primera mención en un cuadro mío. Mi hijo dibuja y pinta como los dioses. Mi hija estudia diseño gráfico y se recibió de creativa o sea publicista. Dibuja excelente. Así que todo baja de mi abuelo. María Teresa, por otra parte, cuéntenos cuáles son sus sensaciones al ver la inmensidad de la obra de Salamone y el legado que dejó su abuelo. La sensación es que el legado de mi abuelo que me deja, se me llena el alma, me emociona muchísimo al hablar de él. Y bueno, es todo para mí. Es inmenso. Con decirte que en un evento que me invitaron, cuando me dieron el micrófono para hablar, me puse a llorar de la emoción que tenía. Eso es lo que me pasa cuando hablo de él. Además de los valiosos relatos orales, me imagino, de su vida a través de su madre, ¿conservan algún tipo de objeto de valor sentimental? No, lamentablemente objetos de valor sentimental. Una foto tengo nada más. Y bueno, podría haber tenido los tres cuadros en cubismo que estaban en el estudio de mi padre. Pero bueno, hubo varias cuestiones y fueron a remate judicial. Yo logré sacarlos del remate y ahora están en la Prida, en el Centro de Interpretación Salamone. Así que los tomo como míos. Les puse los tres cuadros sagrados. No, no tengo absolutamente nada. Y esos tres cuadros de los cuales les hablo son de todos. Son para que todos los admiren. Todos. Esos cuadros son de todos los admiradores de Salamone. Y han desaparecido varias cosas de mi abuelo, del estudio. Con un monolito, láminas de Cristo. Se está buscando una lámina de Eva Perón. Pero bueno, son cosas que se robaron. Cosas muy feas de episodios que pasaron. La obra del arquitecto Salamone es una obra reconocida a nivel mundial. Personalmente, ¿usted cree que en nuestro país, en Argentina, ese reconocimiento aún falta? Teniendo en cuenta que tanto en Estados Unidos como en Japón, en diversas universidades del mundo, hay cátedras dedicadas a Francisco Salamone, a su abuelo. No, yo creo que a nivel mundial, bueno, obviamente lo conocen. Pero acá también, ya llegó su reconocimiento, tarde, pero llegó. Así que no, cada vez lo conocen más. De hecho, hace un par de años, yo fui una muestra en el anexo del Congreso de su obra. Así que hasta ahí llegó. Imagínate. Nos imaginamos que ha recorrido el legado artístico que dejó su abuelo. ¿Cuáles son las obras que más le han impactado? No, todavía no conozco casi nada. Conozco Azul y Balcarce. Me queda un largo camino por recorrer. Espero, antes de morirme, poder tocar cada obra que hizo él con mis manos. En todos los rinconcitos donde construyó. Por último, María Teresa, agradecerle su testimonio. Es muy valioso para nosotros, que vivimos en el sudoeste, que vivimos rodeados de las obras maravillosas de su abuelo. Es clave para poder comprender toda su historia directamente de su descendencia. En este caso, le pedimos una reflexión final sobre Salamone y su aporte arquitectónico para la provincia de Buenos Aires, especialmente nuestra región del sudoeste bonaerense. La reflexión final, que fue un avanzado para su época. La verdad, un genio, una persona admirable e intachable. Buenísima persona. Súper detallista en todo. Para terminar, me cuesta mucho contestar sobre él, porque se me llenan los ojos de lágrimas. Por último, muchas gracias por admirarlo.